Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. En una operación realizada por las autoridades en el municipio de Arauca fue capturado alias Tortugo, sindicado del asesinato de una persona en el área rural del municipio de Arauca. Este pertenecería también a la guerrilla del ELN. El Ejército, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de alias Tortugo, quien pertenece a la Comisión Rafael Villamizar del Frente Domingo en la Insights de la guerrilla del ELN. En las últimas horas, en operaciones desarrolladas por la Fuerza de Tarea Quirón, en coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía Seccional de Arauca, se logra la captura por orden judicial del sujeto alias Tortugo, en el barrio, quien pertenecía al parecer a la Comisión Rafael Villamizar del Frente Domingo en la Insights, aquí en Arauca, en el barrio Pedronel Jiménez. Alias Tortugo, sería el responsable del asesinato de una persona en la vereda Los Caballos del municipio de Arauca. Este sujeto está vinculado a un homicidio, sucedido el pasado 17 de febrero del 2017, en la vereda Los Caballos, acá del municipio de Arauca. También alias Tortugo, se dedicaba al sicariato y al cobro de extorsiones en Arauca. Este sujeto participaba en las extorsiones, secuestro y abijerato acá en el departamento. Alias Tortugo, fue puesto a disposición de las autoridades competente y fue enviado a un centro carcelario por el delito de homicidio.